Un gusto que nos acompañen en esta emisión de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. Este miércoles 31 de octubre se realizó el sorteo de las posiciones que ocuparán las banderas de los partidos políticos en la papelita para elegir al futuro presidente de El Salvador el 3 de febrero próximo. Los representantes de cada partido político tomaron un sobre en el que aparecía el número que determinaría el orden para retirar la esfera de una tómbola y en la que se definiría la posición de cada uno. Representantes de los partidos políticos se mostraron satisfechos por las posiciones de sus respectivas banderas en la papelita. Las elecciones se realizarán el domingo 3 de febrero de 2019 y cuatro de las siete banderas que estarán en la papelita son parte de una coalición que lleva como candidato a Carlos Calleja para presidente y Carmen Aida Lazo para vicepresidenta. Mientras que el FMLN postuló a Hugo Martínez y a Karina Sosa, gana a Nayib Bukele y a Félix Ulloa. Y vamos a José Alvarado y Roberto Rivera Ocampo. Treinta días es el plazo que el Instituto de Acceso a Información Pública le dio al presidente Salvador Sánchez Serín para continuar con las gestiones que permitan recuperar los archivos que están en poder de la ONU sobre la masacre de seis sacerdotes jesuitas ocurrida en 1989. El Instituto advirtió que el mandatario está obligado a entregar los archivos o en su defecto las respuestas de la ONU independientemente de que el plazo de treinta días haya ya finalizado. El documento se emitió después que el gobierno de El Salvador enfrentara una audiencia oral ante el instituto en el cual le envió un informe sobre las gestiones realizadas hasta ese momento para recuperarlo. La información está siendo solicitada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas por el fin de brindársela a la Triscalía General de la República para que pueda investigar el caso de los sacerdotes jesuitas como parte del proceso reabierto por el juez tercero de paz de San Salvador. Este día partió la segunda caravana de migrantes salvadoreños con rumbo a Estados Unidos. El grupo volvió a salir de la Plaza Divino Salvador del Mundo, sin embargo, esta vez se dividió en tres. Un primer grupo conformado por cerca de 250 personas salió antes de las seis de la mañana y caminó por la carretera Panamericana hasta la zona conocida como el Poliedro. Desde ese lugar, los migrantes pidieron a Ventona varias rastras que circulaban por la zona. El segundo grupo comenzó la caminata cerca de las ocho de la mañana, pero tomó el Boulevard Monseñor Romero para incorporarse a la carretera de los Chorros. Por su parte, las personas del último grupo de la caravana se organizaron y contrataron tres autobuses para que los transportaran hasta la frontera con Guatemala. Aún no está claro por cuál frontera saldrá la caravana, aunque el primer grupo llegó a la de San Cristóbal en Santa Ana. La primera caravana de salvadoreños salió rumbo a Estados Unidos el pasado 28 de octubre y ya se encuentra en tierras mexicanas. Las autoridades confirmaron que este nuevo grupo es más numeroso que el anterior. El Pentágono anunció este martes 31 que enviará más tropas a parte de los 5.239 militares que ya se habían anunciado para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Según la información, el despliegue militar obedece a una orden girada por Donald Trump, quien afirmó que las caravanas de migrantes están compuestas de combatientes muy duros, entre ellos pandilleros, y que lucharon con fuerza y agresividad contra México en la frontera norte antes de atravesarla. Trump calificó a la frontera sur como sagrada y reiteró que no dejarán que ninguna caravana la atraviese. Muchas gracias por habernos acompañado, estas fueron las noticias más importantes de este día. Los espero mañana. Hasta luego.